El director del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos, Héctor Pulido, dio a conocer que aún los meses de que concluye el año, Quintana Roo es uno de los estados mejor posicionados y que ha tenido más avances en los programas de alfabetización. Señaló que si bien en el estado el 2.9% de la población no sabe leer ni escribir, se han reforzado los programas para que vaya disminuyendo. Afortunadamente Quintana Roo es uno de los estados mejor posicionados en el tema de alfabetización, estamos en el cuarto lugar mejor posicionado, tenemos el 2.9% de personas que no saben leer ni escribir. Dijo que han llegado a las comunidades más apartadas para de esta manera apoyar a las personas que no saben leer ni escribir. Indicó que no es un fenómeno exclusivo de la zona rural, ya que en las ciudades también hay un alto porcentaje de analfabetas. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.